Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar aquí la runa prohibida, ya que tú en la escena profesional no la puedes utilizar con Rise. Y en este vídeo os voy a explicar el motivo. En este caso la runa de la que estamos hablando es caminar sobre el agua. Esto lo que te permite es correr más rápido cuando estés por el río, ya sea de bot o de top, y también como veis aquí os aumenta el daño. Hasta ahí bien, parece todo normal, ¿no? Lo extraño viene ahora, y es que tú cuando pisas el río, de repente, aparte de que aumentas de velocidad y también de daño, también te está aumentando la regeneración de maná, cosa que no debería de ser posible. Fijaros, por ejemplo, en mi regeneración de maná, como veis, pues va subiendo de 1 en 1, y a veces pues sube 2. Pero si yo, por ejemplo, me meto en el río, fijaros en mi maná, ¿vale? Como veis, de repente está aumentando mucho más rápido de lo que debería, ¿vale? Como podéis ver, sube de 10 en 10, y obviamente esto pues te está dando aquí una pequeña ventaja. Entonces tú, por ejemplo, te vienes a este río, te pones aquí a dar vueltas, y como veis, aumentamos muchísimo más rápido la regeneración de maná. De hecho, un jugador profesional utilizó esta runa con Ryze, cuando actualmente está prohibido. Y bueno, haciendo eso, pues se comió una multa. También os digo que me parece fatal que lo hayan multado, porque realmente la culpa es de Riot. El chaval seguramente que puso las runas por inercia, porque son con las que juega él, y se olvidó por completo de esa regla que tienen. Oye, no utilices esta runa con Ryze, que está bugueada, ¿vale? Si lo haces, te comes multa. Suena hasta ridículo. Por cierto, por si alguien no lo sabe, este bug tiene más de un año. Supuestamente lo habían arreglado, pero como podéis ver, la realidad es totalmente distinta. Y si os lo preguntáis, no, este bug solamente afecta a Ryze. Tú te pones de runa a caminar sobre el agua y cuando la pises, puedes aumentar mucho más rápido la regeneración de maná. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.